¿Qué te iba a decir? ¿Querías traspasos, no? Toma 30 tazas. Let's go. Bien, chavales, estamos early in the morning, no me puedo aguantar más. Tengo que hablar de estos traspasos, ha sido una locura. Pínchame la 10.000. Primero, traspaso brutal, lo vimos ayer, estoy aún flipando. No, Phoenix va a ser equipo de playoff, CP3 se va a Los Sands. Tras todo el invierno pensando que se iba a ir a un contender, ahora yo te digo que él hace un contender. No, no, no hace un contender. Pero lo que sí que hace es poner a Los Sands en una tesitura espectacular. CP3 emparejado con Devin Booker, DeAndre Ayton y los aleros que tienen que estar diciendo Let's go, let's get it. Porque vamos, Cameron Johnson ya puede empezar a darle parte del check a mi hombre Chris Paul. Me parece, bring the camera closer, me parece un traspaso espectacular. O sea, espectacular. Es justo para mí lo que necesitan los Phoenix Sands, un tío en el que contar en los momentos importantes o en los momentos de, joder, tenemos un problema en la temporada, vamos a caer, llevamos tres partidos perdidos seguidos, el siguiente partido hay que ganarlo. Ahí está Chris Paul. Y sobre todo, me voy pinchando otra vez la 10.000, yo creo que Devin Booker esto va a release, le va a desatar a mi hombre Devin Booker y se va a convertir, bring the camera closer, porque si esto tenía que estar con el camera closer, top 5 MVP voting. Os voy a hacer un I told you que no os lo vais ni a creer. Para mí Devin Booker te está demostrando ya que es un jugador top, high class, high quality, no te lo puedes ni creer y que con un jugador como Chris Paul, o sea, mejores tiros, canastas más asistidas, o canastas asistidas, porque yo creo que nunca he tenido una canasta asistida en Phoenix. Puede contar con él en los momentos, no hace falta que sea siempre el que tira del carro, bueno, esto va a ser increíble. Y estoy cachandísimo, eh. Y bueno, lo malo de todo esto es que... Ah, no, espé, no, aquí no, ahí, ahí. Esto, esto, me tenía que haberlo puesto al lado. What a business, joder, ya te digo, mi hombre Ricky Rubio, a tomar por saco, te has ido a OKC, y yo voy a ser crudo con esto, pero... Ricky Rubio is over en la NBA. O sea, va a seguir saliendo de titular porque estás en OKC, pero es que yo creo que no has podido caer más bajo. Es más, no me extrañaría nada que lo traspasasen o que se desprendiera de él en algún momento los OKC. Y bueno, es lo que tiene, macho. Es un jugador que ya está entrando a los 30, que bueno, 31, 31 tiene. Y bueno, pues es lo que tiene el business, es lo que tiene jugar en la NBA, y que si no eres un top, top, top jugador no puedes elegir tu futuro. El que sí que está eligiendo su futuro es... ¡Ay no! Es este. Tenemos que hablar de esto antes de los traspasos de... De peli, o sea, de los bugs, porque es que tengo que deciros algo brutal aquí, ahora y claro. Houston va a traspasar a James Harden. James Harden ha declinado su play, su extensión de 100 mil, de 100 millones de dólares. Yo no me creo, lo estoy hablando ayer con Hobson Bruce, yo no me creo que Kevin Durant acepte que llegue James Harden. Yo creo que acabará yendo a Filadelfia y ya nos vamos a volver locos, porque entonces Darren Murray nos ha timado a todos, pero eso ya sería para otro vídeo. Pero no va a ir a los Nets, porque si no, todo lo que ha hecho Kevin Durant saliendo de Golden State Warriors, creando su equipo con Kyrie Irving, una estrella claramente inferior a él, aunque sea mi jugador favorito, no es posible, no es posible que acepte otra estrella porque en todos los anillos no valdrán para él y para su legado. Entonces me volvería muy loco, vamos a volver todos muy locos, ya te lo digo yo ya, esto va a ser una locura brutal. Aquí está, y me parece que está hablando sin la foto, ¿no? Bueno, pues Harden pirándose de Houston Rockets. Ok, entonces no me ha salido mal esto. Madre mía, atraco brutal, no me lo puedo ni creer, es que no me lo puedo creer. Estoy destrozado, ¿eh? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, no había mejor equipo para Bogdan Bogdanovich, que se ha tenido que ir a los Bags. Los Bags me están poniendo muy cachondos porque es que además también han fichado a Drew Holiday. Nuestro colega Julian, el cultureta, tiene que estar flipándolo porque esto es para fliparlo de verdad, ¿eh? Drew Holiday y Bogdan Bogdanovich se van a ir a los Bags y van a tener el siguiente Quinteto. Es que tienes que... Brink de cámara cruces, es que esto es para Brink de cámara cruces. Me cago en la leche. Ojo. Drew Holiday, Chris Middleton, Bogdan Bogdanovich, Gianni Santetokumpo y Brook López. Eso sí que es un contender. Ahora sí. Ahora sí, ahora... Y ya no te va a poder ganar tan fácil mi hombre... Jimmy Buckets. Bien. Pues nada, los Bags consiguen a Drew Holiday y a Bogdan Bogdanovich básicamente desprendiéndose de George Hill, de Eric Bledsoe, de Dante DiVincenzo, que nada más levantarme veo la noticia, me pongo a hablar con Julian en el grupo de OGs y dice que él está un poco triste porque DiVincenzo se va. Yo, ¿pero qué me estás contando? O sea, estás loco. Te iba a hacer una peinita, pero no te la hago. Bueno, qué chica. También por saco. ¿Cómo que DiVincenzo pudiendo tener al mejor pistolero de la NBA casi? Me cago en diez. Bueno. Pues como no lo he puesto en orden, ahora puede pasar cualquier cosa. Ahí está, ahí está. Y... Ahí, ahí, ahí. Aquí mi hombre, Turis, tiene que estar muy cachondo porque Trevor Ariza ha sido traspasado por Robert Covington a los Portland Trailblazers, que yo estoy diciendo. Pero vamos a ver. Pero no había mejores paquetes por Covington. La gente no se da cuenta de que Covington es un pedazo de jugador que te vas a volver loco. Estoy flipando. Yo estoy flipando de una forma brutal. Pero en fin. Pues nada, Covington hace de los Portland Trailblazers un nuevo contender. Así os lo digo. Es un contender Portland. Me cago en diez. Así que nada. Aplaudo los movimientos porque han sido bestiales para los equipos correctos. Y solo nos falta que James Harden se vaya a Filadelfia y que te entregas a Ben Simmons y ya cierras el círculo. En fin. Y esto es lo que nos quedan en Pelicans. Que a mí, personalmente, no me disgusta porque ahora veremos sí o sí si Lonzo Ball va a ser algo. Y ya está. Y no puedo deciros nada más. No voy a hypear nada porque mi primo está ahí un poco jodido. Y yo, I feel you. Así que nada. Yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. No os digo nada. Y os lo digo todo. O sea, vídeos van a seguir saliendo. Suscribíos al canal para ellos. Dadle a la campanita. Suscribíos al podcast porque lo de ayer del draft no ha sido ni medio normal. Dadle un buen like. Suscribíos al Instagram, al podcast y si se despide usted es vuestro hombre. Y os voy. ¡Suscríbete al canal!